Muy buena tarde, listos con toda la información del pronóstico del tiempo, pero antes le tengo una gran noticia y es que la gran apertura de gasolinera punto más estación San Joaquín con esquina de Gómez Farías y redes más calurosas de México el día de ayer. ¿Lo sintió este calor? Pues disfrútelo porque ya se viene un descenso en el termómetro. Ayer estuvimos alcanzando 35.5 grados, el cuarto día de esta semana con parcialmente nubladas, pero mañana, mañana se viene un descenso en el termómetro. Por lo pronto tenemos humedad elevada en el 44% que sigue presente y un viento, un viento también que estará de manera muy ligera para nuestra región. Cuando regresan las tolvaneras, perdón, para la próxima semana, el día jueves o viernes vamos a tener tolvaneras, ya el lunes le vamos a estar dando todos los detalles. Por lo pronto, mínimos nuevamente a valores de 30 grados. Por lo pronto, disfrute el calorcito hasta 32 grados para Nazas, para Torreón tenemos 27 grados, Viesca y Parras de la Fuente con 29 grados en esta jornada. El viento se va a mantener de manera muy ligera para el oriente de la ciudad de Torreón y para el norte, también para algunos municipios como lo es Francisco Madero y San Pedro. En la imagen de satélite, porque tenemos en Sulta, los tres participantes. Soy Ángela del Río, les recuerdo mis redes sociales, arroba Ángela del Río M por Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Por lo pronto, quédese bien informado, quédese con Abra Mendoza.